¿Has venido a Málaga? ¿Qué opinas de una ciudad como Málaga que está en auge, que tiene uno de los festivales más relevantes que hoy acoge en las noches del cine español? Pues que estáis arrasando como locos aquí. Además lo habéis hecho muy bien porque con esta cosa de la lluvia que decías hoy Dios mío, Dios mío, Dios mío, y justo ha empezado la fombra roja y ha parado de llover. O sea que esto es mágico. ¿Qué esperas de la noche de hoy? Bueno, espero que sea divertida, espero que pasemos un buen rato y ya. ¿Nervios? ¿Nada? Por decir algo, yo para ser realista ya pensaría otra cosa. ¿Qué pensarías? No, yo creo que Antonio Banderas tiene muchos boletos de llevarse, el premio de nuestra categoría. Hay algo que ocurre, que viene, ya se nota. Y luego que estamos en Málaga también, que hay algo que si los hados no propician que se lo lleve aquí es como ya para matarlos. Bueno, pues deseamos la mejor de la suerte y que lo pases genial hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.